Inició el torneo bien, después tuvimos su altibajo que tiene todo equipo en la liga, no cerramos muy bien, no ganamos en casa no sé hace cuántas fechas, entonces eso hace que tenemos que estar más alerta, tenemos que jugar más como equipo. Cuando se acaba una diferencia como la de Torreón, hay otra forma de defender también, no solamente metiendo gente al área o esperar que Talavera siempre nos pueda salvar. Entonces yo creo que tenemos que tener ese equilibrio y para eso tenemos días para corregir. Tenemos que hacer un partido perfecto y tratar de llevar una victoria a Guadalajara, porque al ser a dos partidos tenemos la desventaja deportiva que es la ubicación en la tabla, pues nos obliga a ganar.